Saludos a todos, ¿qué es la que hay? En el video de hoy les traigo 10 consejos que los van a ayudar a ser mejores tiradores y también los van a ayudar a conseguir más verdes. Antes de empezar, si es tu primera vez aquí y te quieres mantener informado sobre todo lo nuevo de NBA 2K20, trucos, consejos y gameplay, suscríbete al canal y suena la campana para que no te pierdas nada. Ok, vamos al tema. Ustedes saben que todavía a estas alturas meter la bola en NBA 2K20 en su mejor momento puede ser inconsistente. Todos los días sentimos que el tiro cambia sin que siquiera hayan tirado un parche porque la realidad del caso es que Tukey puede hacer cambios al sistema del juego de tiros y a muchas otras cosas sin la necesidad de poner un parche y por eso es que a veces sentimos esa diferencia y ellos nunca son quienes de dejarnos saber pero pues ya estamos acostumbrados y tenemos que descifrarlo. El primer consejo del que les quiero hablar es que cuando vayan a tirar en la situación de recibir y tirar en lo que es catch and shoot, que no tienes la bola, estás solo, estás en posición para tirar, alguien te pasa la bola y la vas a tirar una vez la cachas, asegúrate de no hundir el botón de tirar hasta que hayas cachado la bola porque lo que sucede es que si hundes el botón antes de cacharla, el juego te da una penalidad. Así que es bien importante que tengas un buen timing de que tan pronto tú veas que tu muñeco cachó la bola, entonces tires. Si es necesario puedes hacer hasta una pequeña pausa siempre y cuando tengas el espacio para hacerlo. El segundo consejo en este caso es que aprendan el timing de su tiro, esto es bien importante. Muchas veces nos acostumbramos a mirar la barra todo el tiempo y la barra tenemos que aceptar que no es muy confiable, a veces tú sientes que tiraste bien y te dice que tiraste mal o viceversa, así que es bien importante que tomen eso en consideración. Métasen en su cancha del apartamento, practiquen, practiquen y practiquen hasta que aprendan el timing de su tiro. Yo siempre recomiendo que consigan en la animación del tiro, sea cuando sube los codos, sea cuando pone la palma de la mano a frente de la cara, sea cuando brinca, consigue algo en el tiro, que sea ese indicador de cuándo debe soltar el tiro. Número tres, practicar online. Esto es bien importante. Muchas veces gente me dice, no, pero cuando yo juego mi carrera las meto todas verdes, pero cuando juego online no las meto. Muchachos, toma tiempo. Tengan en mente que cuando ustedes están jugando online en el parque, en Red Center o en Pro Amp, el timing tiene un delay, ¿verdad? Desde el momento que tú hundes el botón, el servidor tiene que registrar que tú hundiste ese botón y te devuelve un resultado y ahí es que tú ves el tiro. Así que tiene un delay de unos milisegundos comparado con cuando estás jugando local en el juego de mi carrera. Así que definitivamente practiquen mucho online, aunque pierdan, aunque no la metan, sigan tirando sin miedo. Que con la práctica, eventualmente le vas a conseguir bien el tiempo jugando online, aún con el delay y van a ver una gran diferencia. Número 4, escoger un buen tiro. Y lo que me refiero por el tiro es la base del tiro, porque como les he dicho muchas veces, el release de las manos, la combinación que tú escojas ahí, es solamente visual. No va a afectar el balance del tiempo de cuando debe soltar la bola. Lo único que afecta el tiempo es la base en este caso. Para mí, como siempre les digo, la mejor es Rudy Gay, pero eso es para mí. Tal vez para ustedes no es la mejor. Quizás ustedes han conseguido una que le funciona muy bien y que es consistente con ella. Muchas veces entra un parche y decimos, ah no, ya no la estoy metiendo y la cambiamos. Muchachos, ya ustedes conocen la animación. Si no la están metiendo, sigan tirando con ella que eventualmente le van a coger el tiempo de nuevo. Número 5, utilicen conexión de cable y no inalámbrica de internet. O sea, no uses wifi. Si tienes la capacidad de conectar un cable ethernet directo a tu consola, te va a dar la mejor conexión posible y todo eso contribuye a que tengas un buen tiempo cuando tiras. También es importante asegurarte que si estás usando un cable, sea un cable reciente, que no sea un cable viejo porque esos cables con el tiempo pierden la potencia. Y realmente esos cables son bien baratos o si llevas tiempo con el cable, más de 2 o 3 años, te recomiendo que compres uno nuevo. Número 6, y yo sé que para esto no todos pueden, pero si puedes jugar en un monitor de computadora, te va a ayudar un montón. Yo siento la diferencia cuando juego en mi monitor o cuando juego en el televisor, porque el monitor tiene un response time mucho mejor. En mi caso, mi monitor tiene un response time de 1 milisegundo versus el televisor que tiene un response time de 9 milisegundos. Y aunque ustedes no lo crean, eso combinado con otros factores de problemas de conexión, que sabemos que Tukey tiene muchos problemas de conexión, pues entonces te va a afectar el tiro. El que yo utilizo es la marca Asus y le puedo dejar el enlace en la descripción si les interesa verlo. Pero lo importante es que consigas un monitor que sea de 3 milisegundos o menos para que te dé la mayor probabilidad de eliminar ese delay. Y como les dije, yo sé que no todo el mundo puede comprar su monitor porque son caros, pero hay monitores que yo he visto hasta de 100, 120 dólares que son relativamente económicos que le pueden conseguir un buen response time en cuanto a los milisegundos se trata. Número 7, la combinación de insignias. Y esto siempre lo digo, puedes tener 99 de triple, pero si no tienes la combinación correcta de insignias para tu jugador y para tu estilo de juego, vas a perder el tiempo, no vas a ser consistente. Yo les puedo dar 20 mil consejos de cuáles yo pienso que son las mejores, cuáles son las más efectivas o las más eficientes, pero ustedes siempre tienen que evaluar cómo es su estilo de juego y adaptar esos consejos que ustedes consiguen de mí o de cualquier otra persona a su estilo de juego. Y si no has visto mi video de las mejores 5 insignias para francotiradores, te recomiendo que lo veas, va a estar el enlace en la descripción donde yo discuto cuáles yo pienso que son las mejores y por qué. Número 8, selección de tiros. Posiblemente el consejo más importante en este video y suena obvio, si yo lo sé, para muchos va a sonar obvio, pero a mí me sorprende la cantidad de gente que a veces me dice, mira no estoy metiendo la bola, no me va bien y cuando me envían gameplay de cómo están tirando, están tomando malos tiros, se frustran porque no los dejan solos o no consiguen un tiro abierto y toman un tiro gardeado. Como regla general, si cuando ves arriba, cuando tú tiras que te dice cuánto fue el porciento de cobertura en defensa, si te sale de 8% para arriba, no fue un tiro muy bueno, de 8% para abajo, pues fue un tiro bueno. Si te sale ya de 15% para arriba, estás tomando tiros que están siendo afectados por la defensa significativamente, lo que te baja la probabilidad de que se meta. Número 9, y esto se los he dicho antes, el medidor de tiro, esto te va a dar un aumento de 3 a 5% si lo apagas, pero únicamente te lo recomiendo si ya conoces la animación de tu tiro, si ya dominas tu tiro, conseguiste un tiro con el que has logrado consistencia y te sientes bien, pues mira, ya estás ready para apagar el medidor de tiro y eso te va a llevar al próximo nivel elite de tirador. Número 10, esto es bien importante también, siempre tengan en mente que el juego tiene un efecto de al azar. Lo que me refiero con eso es que no porque tires bien las vas a meter todas las veces. Tukey implementa un sistema en el cual para ser un poco más realista es imposible que metas el 100% de tus tiros. Así que no te frustres cuando estás fallando y vayas a cambiar el tiro o a cambiar la insignia de tiros rápido a más lento o a más rápido, porque la realidad del caso es que si vas a fallar, aunque estés solo, aunque sueltes el tiro bien, de vez en cuando vas a fallar y si te frustras y empiezas a hacer cambio, entonces ahí es que la cosa se pone mala de verdad. Bueno muchachos, ahí lo tienen, 10 consejos de mi parte ahora mismo que puedes implementar para notar un cambio significativo instantáneamente en tus porcentajes de tiros. Escuchen el video todas las veces que necesiten, pausen, viren para atrás. Si tienen preguntas, pueden comentar en la sección de abajo en confianza. Les pido que me ayuden a que este video llegue a 200 likes, ya que eso va a ayudar a exponer el canal a más personas. Muchas gracias a todos los que han visto el video hasta ahora y muchas gracias a los que participaron del live stream directo por YouTube. Vienen muchas cosas nuevas por ahí, vienen más contenido, vienen más directos, eventualmente más adelante también voy a traer más sorteos, vamos a traer más jugadas top 5, así que si estás escuchando esto, somete tus jugadas por Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, por donde quieras, con el hashtag OneRedMicTop5, ¿ok? Yo siempre estoy pendiente a ese hashtag, a ver qué encuentro y voy grabando los videos en mi computadora y una vez tenga una buena cantidad, pues podemos preparar otro top 5 o tal vez top 10, ¿verdad? De acuerdo a cuántas hayan. Y como siempre digo, si eres nuevo aquí y conseguiste algún tipo de valor en este video, humildemente te pido que te suscribas, denle like al video, compartan el video, nunca saben a quién podrán informar. Hasta el próximo. ¡Gracias!